¡No! 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 ¡Aquí tiene un poco de fuleado! ¡Que si no me voy a quedar atrás! ¡Esta mierda sale así! ¡Lo mando! ¡Se lo mando por fax! ¡Ey! ¡Lo hago así! ¡Traigo toda la peste! ¡Su rap es macho mazo! ¡Que a ver una foto en Cuar el gordo de este! ¡Ey! ¡Lo hago así! ¡Muchos quieren el berretín! ¡Esta mierda sale así! ¡Lo cacheteo a los pamflin! ¡Ey! ¡El chabón piensa que está en USA! ¡Pero está en SAVEA! ¡En donde se chorean esas! ¡Por si alguien lo usa! ¡Ah! ¡No sé! ¡Viste lo hago así! ¡La quiero representar! ¡Como yo quiero! ¡Es mi pushlin! ¡Ah! ¡O mi pushlin! ¡Aunque no usa yudin! ¡Ustedes ganan pero solo por el gordo petín que acá está al lado! ¡Gol! 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 ¡Dale cuacho! "-Dale cuacho! ¡Estamos iguales! ¡Vamos haciendo freestyle en estos, me parecio que son pares! No sé, imaginate flat diablo... ! Tenemos giras de caminatas lunares Hay algo que vos ni conocés Que decís que somos mayores que vos Ni siquiera sabés Ey yo mames no te me estresés Porque ganaste pero pasaron solo meses Y yo no te olvide Vos que onda que limés Ah vos sabés Voy haciendo freestyle en esto y seguro que vos perdés Y allá Estoy gordo no sé ni a quién lo ve Ya, ya Ey guacho Ey ¿Querés hacerlo contra estos animales? A ustedes no los van a proteger sus talibanes Ellos tienen muchos caminatas lunares Nosotros destruyendo Las ondas de Van Halen Ey para que te des una idea Por eso cuando vengo yo te vengo a masacrar Que onda yo tengo las de USA Vos me las querés comprar Vamos badreado tu culo que Bagdad Ey y te vengo a matar Por eso cuando vengo en esto Soy más contundente ¿Querés hacerlo fuerte? Vos gritás o hardcore Pero Mengene no habla más con sus pacientes ¡Cambio! ¡Cambio! No dijeron nada especificado Col no está exaltado Solo tiene el culo electrificado Dejalo al pibe que abre como un pescado Que tire boludeces que no entiende ni él Y como espera que el jurado Vaya a entender lo que contaste Hablas del Van Halen Porque seguro que al nado pecho lo nadaste ¿No? Así abrazo abierto y de espalda y de troll Y el pelotudo se encontró con los huevos de rap Undando al sol Así que yo te voy a contar En realidad que no existe De todas maneras no va a servir para contarlo como chiste Somos los hijos del punchline Vos ya no viste Sousay en tu cara Maddofaka Vos no existe Así es que no te muestro porque no es triste Dale gordo Rima otro chiste Rima otro chiste Traca traca Este rapero no entiende Soy un magafaka No tiene las buenas rimas Yo disparo con la Itaca ¿Eh? Es normal que te falte Vos lleva la de Simo Y todos los de Chile te dicen Traca no salte Porque si no van a estar recubados Y me parece que al final en cada rima Vos sos un tarado Ah recién cansada la rima que dije recién Cule directificado viene ahí Son Pikachu nivel 7 ¡No! ¡No! Este no lo entiende Obviamente no va al banco Pero cuando hablan de titulares Él va al banco Nos hace ayudín Y obviamente tampoco un jabón blanco ¡No! 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 Es la final esto Sí Es mi bolada Ah... Le tiraron... ¡Vamos a quitar a la gente! ¡Es la final! ¡Va, pa, pa! Sigue aquí pura Está rapeando atentamente es el niño frío Ván a matarlo, ustedes dos son críos O tres, bueno, si querés los de barío Son los hijos del puñal, los tres son hijos míos Para fuera, este reatranquilo que los mata son cualquiera Estos pinturas que representan la vieja era Pero discrimina con los límites que ellos propios crean A la mierda es un cansancio Vengo a romper todo, a detonar todo con labios Real de bueno soy un sabio Si las cosas te hacen mal entonces necesitan ¡CAMBIO! ¡A la mierda es una vuelta en el barrio! El tío me va a acabar todo con los labios Y no empecé por el tricio porque vas a terminar acariciando algo que no querés encontrar en tu magio Así que vos me hablás de las legiones Este que quiere contar de mierda Kiri, bienvenido, ustedes son cortes leones Por más que te pongas melena, no son ningunos campeones Son berretines y pelotudeces de putos cagones Y este gordo me tira a derretir de gordura Dale, bienvenido, el aplauso para el Caladura ¿Cómo se siente si cobra? Picacho, unibes en contra el gordito puto Snorlax ¡A la mierda es una vuelta en el barrio! ¡A la mierda es una vuelta en el barrio! ¡Demostrando que se viola! ¡A la mierda es una vuelta en el barrio! ¡En realidad nosotros no cantamos sing ¡Cuidado que atrás viene Michael Jackson! ¡Ey! ¡Cállate la jeta o te la callo! ¡Esta mierda se anda así, hijo mío! ¡En tu cara baja el gallo! ¡Ey! Yo soy alguien que en la compa jamás se corrió Somos hijos tuyos pero lastimosamente la iglesia te gorrió Los morfeos vos sos un mariquita La concha de tu hermana viene con rimas escritas Y este me parece que solamente es tirita A tu hermana le decimos Ariel tiene concha cual sirenita ¡No! Este detestable ¿Qué onda atrás que no me decís gordo? ¡Sos un clagasable! La de Snorlax es la vieja confiable ¡Porque tu hermana me soplá la flauta pa' despertar! ¡Boo! 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 Y volando y vos ni chance Y yo voy haciendo frittando hasta el alcance Y señor Este no tiene clase Habla de jabones Tu hermana hace cualquier cosa Le decimos hace ¡Ah! No v ٔ� No v'as sido frittando En esto vos no sabés conocerte Y señor Vos sabés que en esto Te pinto las estrellas No hables de la luna Si ni deja huella O capaz que sí Por la repata ¡Ah! No vayas fija tú No te fragatas Y señor En esto no pueden encontrarlo ¡La cosa no está bien, grite! ¡Tiempo! Bueno, quente conmigo, jurado de la cuenta de tres... ¡Dos, uno, tres! ¡Aplausos! ¡Cuatro por cuatro! ¡Me puedo triunir! ¡Yau, yau, yau! ¡Yau, yau, yau! ¡Yau, yau, yau, yau! ¡Yau, yau, yau, yau! ¡Gordo, estoy patiando todo tu norte ! ¡Voy haciendo flow, le pego para el corte! ¡Imaginate, voy pasando todo el aporte! ¡Vos también sos una bestia para los postres! ¡Ey! ¡Que quieren rapear su cuerpo muerto! ¡Va a viajar en bus! El tiro va a trasluz ¡Le estás patiando el norte! Y yo a tu team, ¡Le estoy patiando el sur! Hey, son un tonto, lo fallaste como Di María Yo no viajo por un avión, yo bajo y vuelo por la María Ey, y este quiere pasar con la cota del hermano el Berreta A mi hermana le gusta las pinchilas, no los gordos con tetas ¿Entendiste el under? Tu hermano una lava ropa, un polvo para que andes Por eso en esto ya te enseño Un pie tan grande para insectos tan pequeños Eso el tiempo no puede convertir conquista Te traigo mi rap y vos sos un cheto de revista Por más que me digas que pisás el sur Pelotudo, yo soy más cordobés que vos y acá vos sentiste turista No me interesa, yo empiezo a escucharlo, la verdad que no me estresa Yo a vos te gano con simpleza, soy adicto a los postres Los flujos de tu hermana son mi sopa inglesa ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Voy a buscar el gordo este! Voy a hacer los fritas, seguro son las peste Ey, ya, no sé qué mierda dice este Si ganarlo, le cueste Ey, digo, hola, no pueden rapear, tranquilos son una trola Ey, que no le da bola a los gordos con tetas Viene ahí por explicárselo ahora Es un estúpido, flayaste Esta mierda sale así y pintó todos tus contrastes Vos gordos, pero hazte un baño con pantene Porque haces tu marca más favorita, mucho más panza que pene El turista es como Don Hans, varado en la terminal ¿Qué se le explique ahora? Yo no tengo guacho, tengo señora ¿Qué te pasa pelotudo? Como siempre dicen boludeces Para eso usan el beatbox Déjame que le demuestre que seguro empezaron hace meses Y yo gordo con tetas siempre la puse mil veces más veces que vos ¿Sabés que eso es mentira? Porque vos no la ponés ni con una guacha drogada y de gira No, 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 no Y vos no la pondrías si no fueras famoso ¡No! Después de ganar el alma tan jerogoso Y vos no la pondrías si aunque tiraras beat grosos ¡No! ¡No cae el más virgoso! Ven ahí, vení, tirame el trozo Que vas a hacer lo mismo con el beat ¡Maravillado! ¡No te vas a salir bien pronto! ¡Ey! Lo hago y nosotros somos los GEDES Y este gordo recién va a culiar cuando le diga a la guacha Guacha, entretenete y hurgame entre los pliegues ¿Y qué onda usted? Que todo el día hablando de mujeres Por eso Riva la arrojo Y vos no la ponés pero ni el remojo Vos no la ponés en remojo porque ya no te la prestas Y la última vez que salió con vos borracho vomitando de fiesta el pelotudo No se acordaba donde estaba en su teta Le agarró la gapa y le dijo bienvenido para mi tetra Este mierda siempre lo hace así, te muestro la insignia Vos no la ponés en remojo y aunque salgas en bola cuando hay llovizna ¿Entendiste tallo? Ustedes llevan a nosotros callos Esa risa está grabada Llegamos a ganar el poder de decisión para esto ¡Aplausos guachos! ¡Aplausos guachos! ¡Réplica! ¡Réplica! Bueno, que esté conmigo ¡Jurada la cuerda de tres! ¡Réplica! 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 ¡Aplausos! ¡Mi batería! ¡Vos! 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 Con culo pulposo, ¿qué querés? Si vos estás nervioso, si lo ves, te gustan los machotes bien grosos. No nos pasees tus fantasías sexuales. Seguro te dejes sexo con animales. ¿Vos te vendría bien aprender sobre las instrumentales o sobre problemas freudiales? Problemas freudiales. No importa esta mierda de si no le sale. Ey, yo, mejor quédate callado. No tiene problemas orientales. Vos no sabes dónde está parado. Lo mismo decía tu hermana el otro día en el pasado. Yo no tengo problemas, vos quedabas noctrinado. Le buscas las piernas. Ustedes dos son Mr. Popo y este gordo es Yanemba. Ey, yo me lo he hecho, gordo. Nosotros somos como Bufela. Y vos un propenso mortadela. Luego así se desviste. Un propenso mortadela y el gordo hizo el chiste. Juevame lo gacho en fila. Voy a matarlo y mato a Godzilla. En el triángulo amoroso de Illuminati ustedes serían el ojo. Porque firman. Señor, ¿qué pasa si le ponemos color? Tanto que habla de la hermana, seguro que un culo se lo agarró y le puso un palo a su hermana mayor. Tanto trauma, señor, si no ponle a él lo de Freud. Bueno, después le explico esto. Quieres hacerlo pero no tenés rape de exceso. Traca balas loca. Le pregunte el nombre y paga para darle beso. ¿Por qué la paga tu papá? No, 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 no. Y yo, seguro que los ha fracasado. Y a vos te firmatán. Te firmatán. Fueron un palo a su hermana. Esa bomba de la Segunda Guerra Mundial. No se hagan fiolas, no se hagan punchar. No se hagan. Igual que tu faja. ¡Ey, es verdad, guacho, lo trabas, se lo paga el papito! Este le da el brazo y vos le das el beso en el papito. ¡Ah! Yo tomé todo el pinchilón. Y vos lo dejáis tomar, lo hago, yo soy Sansón. Le da un beso en el papito, ustedes son muy mochos, su boca palpito. Dale, si querés lo seba ahora. Tanto pulaño sujetas a los precipitos. Hacerle un favor que a este pendejo ponéle un espejo y no le expliques a mí lo que le quería explicar, si son sus complejos. ¡No! ¡No! Y lo que estás diciendo, chao, nos vimos esta noche, gana el viejo. ¡Sí! El viejo eso no es lo mismo. Los espejos simplemente son espejismo. Ahora que lo entiendas, no pudiste. Vos decís que no en tu pecho y va a quedar el sismo. No va a quedar el sismo. Va a quedar toda esa mierda más de lo mismo, ellao. Va a quedar todo ese juego. No con eso los espejos, con razón estás ciego. ¿Quién pintó de negro a un corta? Sos viejo con Carrefour, el viejo de la bolsa. Ese no entiende, se mide por onza. Chilihuili, el pájaro loco y Pablo Mota. ¡Eh, gordo! Te mando a mandar un tío por este pezón. La mierda sale así, lo hago, yo soy un campeón. ¡Eh! Agárreme del cabezón y el gordo se viste de negro para que no se le marque el pezón. ¡Eh! ¡Muy buen. Muy buen. Uno es la familia, repita. Un placer ya. Aplausos. ¡Vamos, vámoslos! ¡Eh! No me salen, lo 튀o. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aplausos! ¡Heit!